Bueno, bueno, vuelvo y repito. Hace unos días salió una entrevista en la cual yo salgo dando mi opinión sobre los rigorosos exámenes de droga que nos someten a nosotros, a los peloteros. Supuestamente dicen que es al azar, que ellos lo cogen al azar y a esos peloteros que salen ahí van y le hacen examen de droga. Hasta que a mí no me lo comprueben que es al azar, yo no lo voy a creer, porque para mí no es al azar, sino ellos van y eligen la persona que ellos quieran, no es al azar. Si no es así, demuéstrenmelo, porque yo tengo la mayor suerte de mi equipo en que me hacen más examen de droga que a todo el mundo. Llegué ahora, tres días después de venir de la lista de capacitados, ya me están haciendo pruebas nuevamente. Yo no tengo miedo, hágame toda la podada que ustedes quieran, sigan haciéndome, pero díganlo claro que no es al azar, porque no lo es. Y yo no me voy a quedar callado porque yo me he ganado mi puesto aquí.